Ya con este tema nos vamos y no les digo adiós, sino hasta la próxima Se llama Un Poblano Nueva York, segunda parte, un éxito de carrusel para todos ustedes Vamos a entregarles el último tema, después de esta rola viene el sonido de caricia ya para cerrar Y nos vemos en la próxima, se llama Un Poblano, allá en Nueva York Viene, 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 un éxito de quien ingeniero? El, 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 el pati, pati chul Vienen las guitarritas, vienen guitarritas, vienen guitarritas Es el Lalo Barrio de Jesús, verde como la mota, blanco como la conga Todas mis blotas son infieles, te cacan los de pez Chamaco es sin nombre, ya presente es el moreno Moreno de Zacatecas Ya presente para el famoso chino Chupes Paraquís y toros y el vaquero Llegó la bruja Es el nano y todos los que nos guardaron Hoy y siempre San Dieguito en Guachayotla Esta noche Michelada la bruja Esta noche para Chucho y papas el machique Ay, güey, gracias El, el, el pati, pati chul Ya llegó Dulces y Cigarras el moreno, mi carnalito Un éxito perrón Siempre contigo papi chulo Hoy en Carrusel no somos de aquí ni mucho menos, somos de allá Esos duebitos voy contigo chino Toda la doble S Carrusel de corazón Es un tamponcito Papi, papi chul Viene, tiene sabor ingeniero Todos los caballitos dorados Borrachos y congretos Y puñales Difíciles de empedar Que bonita rola Muchas guitarritas Sabor Todos los malditos guerreros Tan con este chingla 100% guerreros El puritino corazón Es el lono para El famoso con El famoso con el famoso chullo Y el famoso chino ¡Vale! Esos que apula mis aijados Piños malos de la Juárez 760 Gran familia mexicana Esteja es Angelitos Primos Morebe PSC Llegaron los cholos del Boron 167 San Martín Soquiapa Martín Sohnado Oyunki y el Pantera Esa famosa un poco yo Y la un poco loca Gran familia mexicana San Antonio Mi Huacán ¡Súbelo! ¡Tamponcito! Que bonita rola Y la guitarra Para los novitos Fufiú y el Mara Para Jorzi Fufi Para la gente De Jorgo 5 La banda de Cholula Ya, ya, ya Y de Paria Para el mundo Ellos son los chiquetones Vaya, vaya Tienes amor Que bonitas guitarras Ingeniero Que bonitas guitarras Se llama el poblano Nueva York Uno de los temas Carruseleros De puritito corazón Vaya el sabor Llegaron los chamacos Sin nombre Infieles de Guatemala San Diego Guachayotla Guata Morri De Mendoza Cholula Bandas unidas Siempre por siempre Librando para siempre Yo me esqueci Y el famoso chiponga Canto bruja Oye faltaron Somino un carrusal Sacaguito fue ese el otro Y en esa voz Y la guitarra Y la guitarra Llevitos Fiu Fiu Del Mara George Ese poco Con Blancino La banda de Cholula El, el, el Pati, pati Chum El, el, el Pati, pati Chum Todos los jueguitos Fiu Fiu Ellos son los chiquetones Que chulada Que chulada Esta noche El papi chulo Video filmación De Ramón Y la guapa Esmi Que sabroso Esta noche Para la barra de Jesús Toda la gente De San Matias Con Coyotres Amor Mari Ese cospe Y el famoso Pumo de Coagulanchimo Música Saludos para Willis y Julio De la guapa Esmi La más guapa Y perrona Ah perro Sale bonito Un poblano En la perla Tapatía Luzeterno de Dios La pequeña Rudina Toda la vida Atrizco de la sal O con titlán Siempre contigo Carusel de mi corazón Chígate un cachito Música Un cachito No te la veas Esa chica toda Mi compadre Chucky Sonido Fantango De los Chupetones Echale con sabor Dice San Diego Cuachayota Gracias Vamos mi compadre Ramiro Carrera Toda la banda Allá en la disco Mira El saludo El saludo para Sonido Miniconor Toda la banda Desmadrosa Llegó el famoso Godzilla S. Charly Mi canal El famoso Pinky Con la voz De Don Peter Llegó el famoso Mara Jesse Torres De Vita De Vita Suiflu Lo dijo el sapo Le dijo la rana Llegó toda la banda A querer Familia mexicana Niños malos Canalito loco Lencho Atravieso Ese Diablo Méndez Casillas Va para mi canal Barín Esa lombriz El Castro Morris Perret Yusef Borolo Y toda la banda Gran familia Mexicana De los Chupetones Todos los niños Corazón de Crisal Gracias Ramiro Carrera Y en el Papi Cholo El del 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 Papi Papi Chulo Ya nos vamos Gracias Nos vemos la próxima Todos los rompecorazones Mis ahí Vamos Ese Cholito Esta noche Para Pedro Y los niños Corazón De Crisal Ya nos vamos Gracias El del 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 Altegu Madri Todas las familias El del 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 Raju Y la pequeña Laurita Siempre Garrussell Con quien El del 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 Papi Papi Chulo Colorado Ya se va la rola, ningen Llegó el cholito y rompe corazones Demasiado tarde Hoy con quién Es mi videofirmación de Ramón La guapa es mi Wow Sonido carrusel Sonido carrusel